Yo soy Susana Ochoa y estoy harta de tanta violación. Estamos hartas de la falta de empatía de la sociedad que no es capaz de verse en el espejo de tantos crímenes y maltratos a las mujeres. Me llama la atención este comentario. Estamos hartos de que no vayan a combatir a la guerra. Estamos hartos de que casi siempre tengan la custodia de los hijos. Estamos hartos de que puedan pegarle a un hombre y no sean legalmente sancionadas. Yo creo que este discurso es un discurso que se ha venido desarrollando últimamente en el Perú como respuesta a lo que ha sido esta expansión del feminismo que se refuerza y se refuerza también a través de las redes sociales. Las redes sociales son un espacio de socialización bien importante en este momento, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Cuando Lizardo Ramal dice estamos hartos, muchas de esas cosas de las que él dice estar harto y de que los hombres están hartos, en realidad se van a arreglar si el feminismo consigue lo que quiere. No se trata de una guerrita de hombres y mujeres, como lo plantea en su post. Mira esto que dice Williams Lima. Estamos hartos de su feminismo compulsivo. Ya aburre su igualdad, igualdad. Claro, él termina diciendo pidan equidad. El feminismo pide equidad. Esto muestra mucho desconocimiento de lo que propone el feminismo. Las redes sociales tienen esta cuestión bien interesante de poner en blanco y negro los sentidos comunes. Eso que antes alguien decía por ahí y como que se fumaba, ahora se queda en palabras. Uno lo puede ver y por lo menos que nos sirva para darnos cuenta hasta dónde estamos llegando en términos de discriminación. Si existe una ideología de género peligrosa, violenta y letal, ese es el machismo y eso es lo que tenemos que combatir. ¡Gracias!